La hora de dar de comer a los animales de la casa a veces se atragantaba por ambas partes. Hoy, la comida para animales es fruto de una sofisticada ciencia nutritiva. Contiene proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Es una dieta equilibrada. Tal vez sus dueños deberían tomar nota. Las fórmulas de los alimentos para perros o gatos son distintas, porque tienen necesidades nutricionales diferentes. Los gatos, por ejemplo, necesitan más grasas y proteínas que los perros. Pero los ingredientes básicos que se trituran en una fábrica de alimentos para gatos y perros, suelen ser los mismos. Primero, granos de maíz. Después cereales, como cebada, trigo y arroz. Los operarios pesan los ingredientes, los trituran y después los mezclan, hasta que consiguen un polvo uniforme. Una extrusora transforma ese polvo en bocados sólidos de comida para animales. La mezcla se cuece al vapor, y después, se mete en las boquillas a alta presión. La boquilla tiene formas semejantes a las que se usan en pastelería, para el azúcar, o en forma de remolino o rosa. A medida que la tira continua de mezcla sale de la extrusora, un cuchillo giratorio la va cortando en trozos. Diferentes boquillas, producen diferentes formas. Siguiente parada, un secador de aire caliente durante 25 minutos. Calienta las pastillas a 149 grados para eliminar la humedad, y después, las enfría a temperatura ambiente. Una vez que salen del secador, las pastillas entran en un tambor giratorio, donde se rocían con grasa y aromas. La grasa está pensada para añadir energía, mientras que los aromas, le proporcionan un olor y un sabor apetitosos. La rotación garantiza que todas reciben igual tratamiento. Desde aquí, las pastillas pasan a los hilos de almacenamiento. Cuando salen de los hilos para el embolsado, la máquina elimina cualquier miga sobrante. Los fabricantes de comida para animales han hecho observaciones interesantes sobre gustos y manías de sus clientes cuadrúpedos. Al parecer, ni a gatos ni a perros les gusta mucho la comida muy seca o difícil de masticar o demasiado blanda. Si los trozos son demasiado pequeños, se los tragan sin masticar y no los digieren bien. Pero si son demasiado grandes, les dan náuseas y dejan de tomar esa comida. En el departamento de embalaje, unas básculas pesan la cantidad exacta que va en cada paquete. Esta máquina es para bolsas de 3 kilos. El tamaño de presentación varía de los 400 gramos hasta los 20 kilos. La fecha de caducidad es de entre 12 y 16 meses, dependiendo de la fórmula. Los expertos dicen que tanto gatos como perros, prefieren un contenido más graso y una fórmula combinada de carne y cereales, antes que cereales solos. Pero un excesivo sabor a carne, puede hacerles perder el interés. Los gatos, por lo general, son más especiales. Pero eso no nos sorprende. Les gusta la comida más ácida, mientras que los perros suelen ser más golosos. Y ustedes que creían que los niños eran caprichosos.